¿Qué se ve desde ahí abajo? Es sorprendente porque uno teniendo un estilo puede perder una pelea por diferentes factores pero no por esta abrumadora inactividad. Creo que Juan no es un boxeador que se destaque por no jugársela, por no dejar todo en el ring. Esta noche fue claramente una noche ajena a su boxeo regular, a su estilo de boxeo. Va a buscarlo Mauricio León, va a poner al campeón en cuerdas, el campeón es Juan Díaz del pantalón negro. Retador con la bandera argentina, sentido de zarabillo. El estadio está repartido. Muy buena concurrencia esta noche al azar. Estamos metidos ya en las primeras horas del sábado. Y un beso en la frente y en la mejilla para Inesita, que está cumpliendo años e ingresando a la mayoría de edad. Un beso muñeca de todo el equipo de los viernes de onceo. Maudicio Bielma con pantalón blanco. Mi hermana también cumple el año hoy. Mandéle también muchos saludos. Diana Duer, la mamá de mi sobrita. Es una noche que oscura en los seres queridos. La pirueta de Díaz y la desprolijidad nos permitió. Meternos en sociales en el corazón del campeonato sudamericano. La pelea continúa. 1-07 y 1-06. Sale desde el fondo Juan Díaz. Va el campeón a buscar su tiro. Si el mago impotente no puede, se queda. Bielma que lo acomoda con el recto izquierda. Está duplicando la cantidad de runs en prolongación, Bielma. De lo que fue su propio máximo de carrera, que fueron seis. Cruzaría la suerte en contra. Y no se ha pinchado, ¿eh? Mantiene ritmo, mantiene actividad y mantiene su superioridad. Vamos a ver quién marca el convite. Para marcar su sello en el final del match. Abajo y arriba con Miranda Zaladillo. Pifia en la parcata derecha 10. Y este se va a dejar que haga más. Me voy a quedar con las visiones de Guiña Azul. Se acabó la vuelta. Se acabó la vuelta. Ahora nos quedamos. Marcador del profesor Guiña Azul. Un décimo round, 10 puntos. Para Juan José Díaz, 103. 9 puntos y medio. Para Mauricio Vietma, 108 y medio. Entra con 5 puntos y medio al último asalto. En una muy buena actuación de Mauricio Vietma. Que no se ha pinchado, que no se ha desinflado en lo físico. Que mantiene ritmo, mantiene continuidad, mantiene superioridad ante un Juan José Díaz. Que como bien nos decía Carolina, que lo conoce mucho porque entrena con él. Se entrena con él, está en una noche desconocida. No encontró la pelea. Segundo. Y nunca se pareció a ti mismo. Segundo. Segundo. Duan. Raúl. El mérito es de Vietma, pero también la falta de mérito es de Juan Díaz. Vietma no tuvo que hacer mucho, no tuvo que brillar para ganar esta pelea. Si bien faltan tres minutos para decretar si Juan Díaz mantiene su título o no. Creo que esta noche fue una muy mala actuación de Juan Díaz y una actuación regular de Mauricio Vietma. Cultivo Raúl, mis amigos, van cerrando el campeonato sudamericano. Una noche fantástica de boxeo. De la siesta. Se viene Demián Fernández. Está para promesa o no. Se viene el tiro del gimnasio. Sergio Maravilla Martínez, Claudio Esperante. Está para ser el Walter Jr. del momento. Ese es el choque del convite. En la continuidad sabatina del boxeo en la República Argentina. Último round del campeonato sudamericano. Si esto fuera la película Rocky, yo apostaría que Juan Díaz tiene firmada la Rocky II. 1'59, 1'58, 1'57. Juan Díaz es el campeón del pantalón negro. Mauricio Vietma. El pino del campo de San Aligio. Que siempre compara y al hombre de lucha la vida. Bomba buena. Vietma. Lo sacó de niña Juan José Díaz. Recto viene, resto va. Está concentrado el retador y vuelve el recto cruzado de Juan José Díaz. Va a ser campeón el ataque. Veremos si le mete bomba en el palo por palo. Todo va a distancia. Hay que un excelente trabajo con sus piernas. Abriendo permanentemente el rinzo y cambiando húmulos nuevos. Mauricio Vietma. Minuto final del campeonato sudamericano. Estará el potro Luis Carlos Abrago, el campeón que tiene la otra mitad. Siguiendo en salta. Junto a Romina Rocio. Con las balijas preparadas para el vicio del México. Golpe por golpe, palo por palo. Van a apurar a cada 10 al minuto final del match. Vietma le da la iniciativa. Se mete en un terreno conservador. Sabe que tiene puntos de reservar. Va por el achique Díaz. Que le ha metido el físico y el cuerpo más que nunca a mi tiburrén. Distancia sin claridad. Toca y se va Vietma. Conserva el pibre de Saranillo. Gómez que los mira. Tanto 12, tanto 11, tanto 10. Se va el sudamericano a la televisión pública. En suena de palo por palo. Lucha, fuerza, caigan. Cabeza, puño, abre Gómez. Se va, se va, se va. Terminó la pelea, terminó la pelea. Terminó la pelea. Vamos buscando una farsa. Y se va el fallo del sudamericano a la vuelta. Fabricio Vietma, 118 y medio. 9 y medio para Juan José Díaz. 112 y medio. Se prepara Demian Fernández. Se prepara Claudio Esperante. Se acaba la espera. Randolini. El campeonato sudamericano tiene este fallo. Señoras, señores. El fallo de la pelea. Tarjeta del señor Omar Fernández. 111 puntos para Díaz. 117 puntos para Vietma. Ganador Vietma. Tarjeta del doctor Luis Arturo Toffi. 110 puntos para Díaz. 118 puntos para Vietma. Ganador Vietma. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 110 puntos para Díaz. 118 puntos para Vietma. Ganador por puntos en fase unánime. Y nuevo campeón sudamericano de la categoría welter interino. Mauricio Isiquiel Vietma. Nuevo campeón, nuevo campeón. Se levanta la frente que llegó en el de larga distancia desde Saladillo a las 8 de la noche. Mauricio Isiquiel Vietma. El pie de Saladillo metió puntos 12. El señor Ángel Vietma. Solo Juan José Díaz. Una línea. Solo una línea, Ignacio. Gran actuación de Mauricio Vietma. Que se ciñó un plan que estuvo ordenado. Que fue impetuoso. Y que con sus piernas construyó acaso la victoria más importante de su carrera. Ante un Juan José Díaz vacío y alejado de sí mismo. Señoras y señores. El nuevo campeón, el pie de Saladillo, Mauricio Vietma. Unánime puntos 12. Pido pausa. Se preparan Demián Fernández, Claudio Esperante en una pelea esperada para no votos en Vuelta el Junior. ¡Ya volvemos a la paz!